Empezaste en el canal de la ciudad, la otra vez estuvimos hablando con la directora del hogar Mahatma, que alberga chicos de 0 a 2 años en situación totalmente vulnerable y en tránsito, y bueno, hicimos lo posible para que se puedan conseguir cosas, donaciones, algo de efectivo, porque ella lo banca con su familia, este hogar, y con alguna mínima beca que les da el Estado, habitualmente, pero la beca del Estado dejó de funcionar, ya la beca no se la están dando, y está poniendo todo de su bolsillo, así que queríamos hablar justamente con la directora, con Giselle Continancia, que está de Mar del Plata, y que el otro día cuando vi que a lo mejor estaba por cerrar el hogar, y digo, sí, porque todo sale de su bolsillo, los sueldos de las personas que trabajan ahí, porque hay gente que está trabajando para darle de comer a los chicos, y digo también, ¿qué pasa con esos chicos si esta chica tiene que cerrar el lugar? Así que Giselle, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, bienvenida de nuevo a Desprezate, ¿cómo estás? Bien, todo bien, gracias por la invitación. Bueno, pero porque yo te sigo y he grabado muchísimos saludos de colegas para darte una mano, hicimos el contacto la otra vez con la gente de Cabrales, que quedaron en darte una mano también, y bueno, y el otro día cuando vi la publicación, que me dio mucha tristeza, me imagino como estarás vos con la posibilidad, que esperemos que no, que se cierre el hogar, hablamos por teléfono y encima me dijiste que te llevaron más chicos, como ese medio contradictorio, que no te ayuden con becas, pero te siguen llegando chicos también nuevos, ¿no? En situación desesperante, por lo que me contás varias veces, ¿no? Sí, la verdad que estamos atravesando un momento muy difícil porque la falta de cumplimiento del convenio que tenemos con el organismo de niñez nos ha llevado a plantear el cierre del hogar debido a la falta de... Les contaba que debido a la falta de cumplimiento que tiene el organismo de niñez con nosotros, en un convenio que se llama de cooperación, donde el Estado paga unas becas por estos niños que nosotros tenemos alojados en el hogar y el resto es con la ayuda de la gente a través de la ONG. Y parte de esa ayuda viene desde mi familia, desde mí, para poderlos sostener al hogar y para poder llevar adelante todos los cuidados que estos niños necesitan. Porque, bueno, como les conté la otra vuelta, nosotros nos planteamos un nuevo paradigma en lo que era la atención y el cuidado de estos bebés en situación de vulnerabilidad social. Ahora, yo imagino que no debe haber muchos lugares como el tuyo en Mar del Plata y que es una ciudad grande, que deben necesitar estos espacios. En caso de que tengas que cerrar y Dios quiera que no, que se logre tener la ayuda necesaria, ¿qué pasa con esos chicos? ¿Dónde van? Bueno, si el hogar cerrara, los niños son reubicados en otros hogares de la misma ciudad. O sea, nosotros pertenecemos al Partido General Puerredón. Claro. El tema es que el problema que tiene hoy Mahatma lo tienen todos los hogares de la provincia de Buenos Aires. O sea, no es un problema puntual con nuestra ONG o con nuestro hogar, sino que es un problema de todos los hogares. Tampoco reciben becas los demás, ¿no es cierto? No, no, en este momento no se está llevando adelante el pago a ningún hogar. ¿Desde cuándo? Es terrible la zona. ¿Cómo? ¿Desde cuándo esto sucede? Esto está pasando desde enero. Giselle Borre, recién decías... Se está poniendo el total del dinero. ¿Y qué parte te cubría la beca que te pagaba el Estado dentro de lo que es para sostener el hogar? En porcentaje, digamos, ¿no? La beca cubre alrededor del 40% del gasto total que tenemos. Y el otro 60% es tuyo, digamos. De donaciones, claro. Sí, pero básicamente de ella. Sí, de lo que pongo... Parte de lo que pongo yo y otra parte de lo que nos colabora la gente con leche y pañate. Claro. Recién decías que incluso les acercaron hasta más bebés por esta situación, que entiendo que, bueno, que no son el único hogar al que les suceden. Pero concretamente, ¿ustedes a cuántos chicos y cuántos bebés son los que les dan de comer y los atienden y los reciben día a día? Nosotros actualmente tenemos 13 bebés que no llegan al año. Tremendo. ¿Y cómo llegan a vos? Son muy pequeños. ¿En qué situación llegan? Lo que hacemos es una tensión. ¿En qué situación llegan chicos que a lo mejor son abandonados en el hospital? Están en tránsito, claro. ¿Cómo llegan? Eso es lo que yo quiero que vos cuentes, más allá de pedirle la ayuda que merece el hogar Mahatma y tantos otros. Pero, ¿cómo llegan? Porque vos a veces me has contado cosas que vos no podés creer que sucedan y que para vos es algo hasta común recibir chicos que ya vienen con una adicción dentro de su cuerpito, ¿verdad? Aún tan bebés. Sí. Los bebés que ingresan al hogar ingresan a través de una medida de protección que se toma porque el bebé está siendo vulnerado por su madre o por algún miembro de la familia. Las causas por las cuales los niños tienen esta medida de estabilidad tienen que ver con la violencia intrafamiliar. También puede ser que una mamá que no hizo controles y que además estaba con consumo problemático de positivo de cocaína, por ejemplo, en sangre. Y eso implica que el bebé empiece una medida de protección. Acá lo grave es que este bebé también tiene hermanitos que quedan al cuidado de esta mamá. O sea, por un lado, digamos, el Estado le quita a este bebé para ponerlo en protección o resguardo. Y por el otro lado quedan hermanitos en la casa al cuidado de esta misma mamá que técnicamente no podría llevar adelante estos cuidados. Entonces, hay como toda una contradicción en el sistema que es lo que más nos duele. Está lo económico y lo emocional también. Yo me acuerdo de un bebé que cuando hablamos hace más de un año, que me acuerdo que porque lloraba los papás lo tiraron adentro de la pileta del baño. Y te lo entregaron quebrado con menos de un año, ¿no es cierto? O alguna nena que perdió la visión por los golpes. Sí, hay bebés que ingresan golpeados y bueno, también son restituidos a la familia. O sea, a veces uno no entiende cuál es la mirada para que esta criatura vuelva a estar, digamos, en manos o en una situación similar. Que quizá lo lleve después a estar peor o nuevamente institucionalizado. ¿Qué es lo que te dicen por lo cual se ha cortado la beca, no? ¿Cuál es la respuesta que te han dado? Sobre todo, vamos a poner, porque digo, olvidémonos de si son buenos o no son buenos. En un año hasta electoral, demagógicamente podrían decir hasta incrementar esa cantidad de beca. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Y por qué se ha cortado algo que es tan necesario? Mira, en realidad ellos lo que dijeron en su momento fue que debido a que los convenios estaban vencidos y había gente que no había entregado los papeles para renovar el convenio, era la demora. La realidad es que esto ya pasaron varios meses y que si alguien no tenía los papeles ingresados, los tiene que haber entregado porque nadie va a querer no cobrar la beca porque eso no llega. Claro. O sea, vos tenés todo al día como corresponde. Pero bueno, siempre hay como una contradicción entre lo que ellos dicen y lo que decimos nosotros. Bueno, aparte que si se cortó unánimemente no es que es alguien que no entregó un papel. O sea, si se cortó en forma general, evidentemente fue una decisión y no un caso aislado de que alguien no entregó un papel. Sí, no, y además estamos hablando de niños, entonces digo, quizás se podría ver, estamos trabajando convenio vencido, quizás si esto fuera urgente no pasarían cuatro meses, estaríamos ya con esto resuelto. O sea, de hecho los convenios hay años que se renuevan automáticamente, vos no tenés opción ese año a dar la base porque se renovó automáticamente. Y si esto se vuelve a normalizar. Y si querés dar la baja también tenés un montón de trabas. Hasta tanto se normalice, que esperemos que se normalice y ojalá que esto aporte un granito de arena a esta charla que estamos teniendo. ¿Cómo se te puede ayudar como para que esto siga adelante y esos chicos no estén a la deriva, Giselle? Bueno, nosotros lo que necesitamos son cubrir gastos. Si entran en nuestra, bueno, ahí estoy viendo el número de cuenta nuestro para que puedan hacer un depósito. Sí. Lo que puedan, todo sirve, todo ayuda. Y por otro lado estamos consumiendo leche maternizada 1 y 2 y pañales en todas las medidas. Desde el P, el M, el J y el XO. Claro, claro. Y te puedo hacer una consulta que me quedó por ahí sin completar la historia. Estos bebés llegan al hogar y ustedes los tienen por un periodo de tiempo determinado. Luego, ¿qué pasa con esos bebés? Hasta que llegan a un papá que los... Exactamente. Que ha pasado y que ha visto historias tuyas y que te invitan a los cumpleaños. Eso. ¿Cómo es el recorrido desde que el bebé llega hasta que finalmente... Porque hay momentos lindos también. Eso, por eso quería saber esa parte. Bueno, los bebés ingresan desde muy chiquitos, van creciendo dentro del hogar, vamos armando su historia. La medida de protección debiera durar seis meses, a veces se extiende mucho más, por lo que a veces crecen dentro del hogar. Tenemos un bebé que tiene dos años y cuatro meses y todavía está con nosotros. E ingresó desde muy bebé. Y bueno, una vez que se vence la medida, si no se encuentra un familiar biológico posible, pasan a una medida de adoptabilidad y ahí se empieza a trabajar con padres que están en el listado único de adopción. Bueno, logrando después tener una familia que los proteja y los cuide. ¿Normalmente termina pasando eso, que los adopta una familia responsable y que se puede hacer cargo o terminan siendo restituidos a la familia? ¿Normalmente qué es lo que sucede? No, normalmente terminan restituidos a las familias biológicas, que es lo que también nosotros a veces reclamamos. Tuvimos un caso en la provincia de Buenos Aires que fue emblemático este año, que fue el caso Lucio, y eso pasa todo el tiempo. Los nenes no están cuidados, no están en la agenda política, no están en la agenda realmente. Ella se indignó tanto, yo quiero contar porque no lo va a contar ella, que a una mamá que estaba en situación de calle se lo devolvieron al bebé y ella consiguió donaciones tanto de electrodomésticos, de materiales y demás, y le armaste una casa. Yo me acuerdo que le armaste una casa a esa familia. Para que ese bebé no duerma en la calle, claro. No duerma en la calle con los otros hermanos y su mamá, ¿no es verdad? Sí, es verdad. Y tenemos la suerte de que hoy está ella muy bien y está cuidando de los nenes. Los nenes van al colegio todos los días. Su hija, que la cuidamos durante nueve meses, está súper bien también. Y bueno, ella ha logrado hacer un cambio enorme, pero para poder hacer ese cambio necesitan estar acompañados de manera sostenida. Y no tiene que ver con un plan, tiene que ver con acompañar a esa familia. Así que estamos muy contentos con eso. Ahí estamos viendo en la pantalla todas las cuentas. Y también es importante que vean el Instagram, que es hogarmahatma, hogar-mahatma de Mar del Plata, el Instagram, donde también ahí ella contesta todas las preguntas. Y ahí ustedes pueden comunicarse y dar una mano con lo que se pueda. Todo ayuda. Todo ayuda. Por mucho, por poco, si sos una empresa, si sos una familia, decir, mira, yo puedo poner 500 pesos. Todo hoy suma. Por lo menos hasta que vuelvan a aparecer las becas que tanto necesita y que son indispensables y que son... Y que son ley, que lo tienen que hacer. Así que esperemos que esto sirva de alguna manera, Giselle, y que vuelvan a aparecer las becas para que vos no tengas ni que cerrar. Y que tampoco que sigas poniendo de tu bolsillo vos y tu familia, porque es parte de tu plata, de tu laburo, de tu vida. Así que ojalá, ojalá que se pueda allí. Sí, lo más importante, Diego, es que se respeten los derechos de los niños. Los niños dependen de este organismo de niñez. Y que no queden al amparo y a la buena de Dios, ¿no? Acompañamos. Entonces debieran respetar este derecho. Más cuando todos hablan de... Después hacen unos discursos hermosos para el Día del Niño, pero fuera del Día del Niño, los nenes no están en la agenda de nadie. Así que peligroso eso de ser. No votan los chicos de 0 a 2 años. Eso es lo que pasa. No, tal cual. Giselle, un abrazo enorme, aguante el hogar Mahatma, y todas las veces que sea necesario estaremos dándote una mano, por lo menos desde nuestro lugar y nuestras posibilidades, ¿sabés? Y ojalá que Mahatma dure muchos años. Bueno, muchas gracias a todos. Vos sos un sol. Un beso bien grande para vos, Giselle. Gracias. Gracias, Diego. Hogar, guión bajo, Mahatma. Ayuden a ayudar a esta gente que tanto se lo merece. Y lo hace tan desinteresadamente, nada más que por amor. Beso grande, Giselle. Gracias, buen fin de... Beso, Diego. Feliz de Pascua. Gracias, chicas. El chico tiene cuatro pibes esta chica. Además. Cuatro, se lo lleva a la casa para la Navidad, para la fiesta. Sí, me imagino. Seguramente en Pascua lo va a pasar con los pibes. Se lo lleva a toda su casa. Es una cosa de un amor gigante que tiene esa familia. La verdad que sí. Una mala casa.